Esta tarde a las ocho y media y desde la Cruz de Santa Ana comienzan las rutas guiadas nocturnas Criptana bajo las Estrellas. Una iniciativa impulsada por la Concejalía de Turismo e integrada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Consistorio, la cual se desarrollará las próximas seis semanas en jornadas de viernes y sábado. Una oportunidad perfecta para descubrir los entresijos y singularidades de los recursos patrimoniales del barrio del Albaicín y de la Sierra de los Molinos y en la que será necesaria la inscripción previa. Una solicitud que podrán tramitar a través de los teléfonos de la empresa en clave cultural o bien llamando a la Oficina de Turismo Criptanense al teléfono 926 56 39 31. Por otro lado, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza continúa con las actividades complementarias a la exposición Recorrido de Esperanza que tiene abierta en la Ermita de Santa Ana. Mañana sábado a las nueve y media de la noche tendrá lugar una vigilia de oración con especial interés por las cuadrillas de Anderos, por lo que invitan a estos colectivos a asistir a este momento de intimidad con su imagen titular Mariana. Finalmente, el domingo se celebra la festividad de los Ángeles Custodios, patrones de la Policía. Es por ello por lo que el cuerpo local celebrará esta efeméride con una eucaristía que tendrá lugar a las nueve de la mañana en la Iglesia del Convento. Celebración a la que invitan a la ciudadanía a acompañarles y en la que estará presente la imagen del Santo Ángel Custodio que en su día tallará el escultor criptanense Francisco Javier Muñoz Boluda.